La siguiente ponencia la va a presentar Pepe Montalvo, es titulado Producto o Servicio. Vamos a darle un aplauso de bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. No, no sirve. Bueno, quedo aquí. Bueno, me llaman de repente a dar estas pláticas, conferencias y de repente yo de un tiempo para acá, sobre todo cuando me invitaron a esta, me quedo un poco congelado. Veo que eventos como este son cada vez más comunes, donde hay muchísimas conferencias, ni hablar de TED, ni hablar de muchos eventos. En internet puedes ver una cantidad de conferencias bestiales y a mí también me gustan, no puedo consumir demasiado, me cuesta trabajo procesar la información, pero, gracias, pero me parece que estamos llegando a un exceso de información. Entonces realmente me puse a pensar en qué podía yo decir hoy que funcione, porque de repente veo a otros conferencistas diciendo cosas muy interesantes y de repente con toda honestidad yo dije, qué puedo yo decir, yo no estoy seguro de nada, yo con el, no soy un teórico, y me caen un poco mal los teóricos, sobre todo de marketing, honestamente, tengo que ser muy honesto en ese sentido. Hoy estamos viviendo una época de una terminología que no termina, el glosario es infinito, no me puedo aprender todos los conceptos que se inventan día a día, pero de alguna manera los conozco y los domino, porque son los mismos de siempre. La gente de marketing, hacemos marketing con el marketing, entonces estamos rebautizando los mismos conceptos todo el tiempo. Este, pero yo creo en el sentido común, me parece que el sentido común si no pasa de moda y trasciende épocas, trasciende formatos, trasciende absolutamente todo, y el marketing se trata de eso, el marketing desde mi punto de vista, el digital o no, se trata del sentido común. Ahora estamos aquí en Campus Party y vemos que el eslogan es Feel the Future, y entonces hay otra cosa que noto yo en la industria del marketing, que es una casi obsesión por el futuro, y está bien, ¿no? Está bien, está perfecto, pero ahí yo no puedo comportar, yo veo el marketing dividido en dos, en pasado y futuro, y veo a gente que está obsesionada con el pasado, diciendo que el pasado era mejor, y veo gente obsesionada con el futuro, y es como una guerra de profetas, para atinarle a qué es lo que va a pasar, o cómo va a ser el marketing en 10, 15 años, todo el mundo está como obsesionado en eso. Lo que yo digo es que se está descuidando lo que hacen ese día, porque ese día tienen un brief, que tiene que salir ese día para un producto que se tiene que vender ese día. Entonces no me importa un poco tanto qué va a pasar en 10 años, yo tengo que vender hoy, mañana, algo. Entonces yo quería hacer esta analogía entre el cuerpo, que es el hardware, y el alma, que es el software, sobre todo aquí en Campus Party, donde se habla tanto de tecnología. ¿A qué voy con esto? Es de repente esta terminología, los datos, la teoría, me parece que es más el cuerpo, pero el alma de esto es la creatividad. ¿Qué vas a poner ahí? Estábamos hablando hace ratito de datos y de que encuentras a la gente en el momento, en la publicidad programática, y te aparece un banner justo cuando vas a tomar una decisión, y te aparece a ti que es especialmente relevante para ti, todo bien, pero ¿qué va a decir ahí? Y ahí la ecuación que entra, la creatividad, el rol que juega en la ecuación, la creatividad, es muy importante y puede cambiar todo el tema. Entonces yo soy una persona que ejerce el marketing así, el alma en el presente, es decir, yo me enfoco en las ideas, que me parece el alma del negocio, y me enfoco en el hoy y ahora como budista, en un tema budista, pero yo creo que el futuro se inventa así, y creo que el futuro se inventa con el brief que tienes que presentar pasado mañana, y se va inventando. El ejemplo del VR, claro, tuve la oportunidad, incluso tuve la suerte de estar en Japón y ver VR, y todo el mundo está hablando ahora de eso, y ya me puse los lentes y vinieron varios proveedores a verme en la oficina, y todo está muy bien, pero al final, incluso ahí, claro que tengo que conocer más o menos cómo funciona para entender las posibilidades creativas que tiene que ver eso, pero ahí, si no es interesante lo que va a pasar en VR, nos podemos ver muy cool hablando de VR, todo lo que ustedes quieran, pero entonces no va a funcionar. Otra cosa es, en la obsesión del futuro, hablamos de tecnología, siempre cuando hablamos del futuro, estamos hablando nada más de tecnología, pero no de la gente. Y está interesante también tomarlo en cuenta en este foro como reflexión, porque la gente cambia también, y qué pasa si la gente se revela contra la tecnología y lo cool en 10 años, es estar desconectado. Hay que, no sabemos, todo puede pasar. Entonces, me parece que siempre hay que estar a ver. Luego, en términos de ideas, también actualmente, yo lo que veo, veo un vicio en la industria del marketing, y es el abuso de referencias que se encuentran en la red. Veo todo lo que veo, está basado en otra cosa que ya se hizo, hay muy poca originalidad. Se busca, internet funciona como un archivo, y eso le hace daño a la creatividad, un archivo de ideas para resolver cierto tipo de problemas. Entonces, yo tengo un problema de marketing, busco una idea que lo resuelva, que ya se hizo en Dinamarca y la aplico aquí. Y me parece que eso no es del todo ético, y no se debe hacer. Estoy hablando de muchas cosas a lo güey, ya lo sé, pero... Este... Pero bueno, el marketing para mí hoy, es como ser psicólogo o director técnico de la selección. Ya se convirtió en eso. Cuando yo empecé en publicidad, este... Sí era una élite. Pero hoy todo el mundo es marqueteiro. Todo el mundo opina de marketing, igual que todo el mundo opina de la selección. Igual que todo el mundo es que debieron haber metido a ese, todo el mundo así, critica las campañas, todo el mundo... No, igual... Todos somos psicólogos, ¿o no? Vamos con nuestro amigo, no, lo que a ti te pasa, lo que debes hacer, y diagnosticamos, ese tipo está loco, así, con el marketing, ¿no? Entonces... Y bueno, finalmente el corto plazo. Hablaban en la conferencia anterior, que me pareció muy interesante, que es totalmente... Totalmente real. Hay un tema con el corto y el largo plazo hoy en publicidad. Toda la visión es a corto plazo, ¿no? No, ya nunca se ve a largo plazo, ni con las marcas, ni con las empresas, ni con las agencias. Yo creo que las agencias multinacionales están yendo al carajo por la visión a corto plazo. Cotizan en bolsa, necesitan entregar resultados a fin de año, sí o sí. Entonces, toda su visión y sus energías están llegando a un número en diciembre. No están pensando en 10 años. Ahí la obsesión es al revés. La obsesión que hablábamos del marketing a futuro, en la realidad, en el tema de facturar y de cobrar, la obsesión está en el hoy. Y con las redes sociales y hoy el marketing es casi inmediato. Estamos muy concentrados en el corto plazo y pensamos poco en el largo plazo. Yo creo que también hay que pensar en el largo plazo. ¿Qué vende una agencia de publicidad? ¿Un producto o un servicio? Esto es una reflexión que me gusta hacer y que me hice cuando abrí la agencia. Yo acabo de abrir la agencia hace poco tiempo, la abrí en septiembre y esta es la pregunta que me hice. ¿Qué voy a vender? ¿Qué va a vender la Montalvo? ¿Un producto o un servicio? Y vamos a regresar a esta reflexión porque es la base de la conferencia. Lo que yo creo es que hoy las agencias venden un servicio y eso está mal y se está acabando el negocio. ¿Por qué? Porque lo que venden son horas de personas. Entonces la forma en la que una agencia cotiza es que dice dame tu scope of work, voy a hacer tres anuncios. Para hacer tres anuncios yo necesito un programador, un animador, un creativo online, un creativo no sé qué, un creativo no sé qué. Estos me cuestan a mí tanto cada uno, dividido entre sus horas, me cuesta tanto la hora de este cuate, te voy a cobrar un porcentaje de overhead, te voy a cobrar un porcentaje de utilidad y eso es lo que te voy a cobrar a ti. Y te cobro por darte servicio, tú me hablas y yo te doy, tú me pides, yo te entrego. Pero creo que nos iría mejor si cambiáramos el mindset y empezáramos a vender un producto, un producto como un traje Hugo Boss, que en realidad es lo que hacemos. Un producto de calidad, único, a la medida, creativo, que tiene inspiración. Tenemos que vender la publicidad como se vende el arte, es lo mismo. Tenemos que vender la publicidad como se vende un traje de última moda, porque es lo mismo, no un servicio. Bueno, hablemos un poco de las fórmulas en creatividad. Les traigo un ejemplo, este es un comercial, es viejo, me gustaría que lo vieran y a ver si notan algo, es para hacer un punto. Vos sabés que tu bebé no para un minuto. ¿Se oye bien? Juega con lo que encuentra, córrese, divierte con sus juguetes, por eso Haggis ActiveC, le ofrece todo en un solo pañal. Una cintura elastizada que lo acompaña en sus movimientos, ayudando a evitar filtraciones. Haggis ActiveC, para un bebé que lo quiere todo. Un pañal que lo tiene todo. Sí, Haggis. ¿Les gustó? No, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Saben lo que hicimos en este ejercicio? Es un comercial de una marca y le pusimos el audio del comercial de la competencia. Y macha perfecto. ¡Perfecto! Vale la pena. Veanlo otra vez. Vos sabés que tu bebé no para un minuto. Juega con lo que encuentra, córrese, divierte con sus juguetes, por eso Haggis ActiveC, le ofrece todo en un solo pañal. Una cintura elastizada que lo acompaña en sus movimientos, ayudando a evitar filtraciones. Haggis ActiveC, para un bebé que lo quiere todo. Un pañal que lo tiene todo. Sí, Haggis. Exactamente, macha, perfecto. En los mismos timings, cuando sale el logo, sale el logo. Cuando sale el demo, sale el demo. Porque no hay diferenciación. Toda la publicidad es igual. Es una basura, en México y en Argentina y en todos lados. Y es igual a lo digital, o lo ATL, o lo BTL. Es lo mismo, las activaciones son lo mismo. Si le quitaras el logo y le pones en la competencia, funcionan igual. Es lo mismo. Y bueno, pues lo mismo pasa con... A mí me gusta también hacer esta reflexión cuando hablo de creatividad. Que en las agencias les decimos creativos, hablamos de creatividad y de dirección de arte. Y ya nos acostumbramos al término, pero ni es creatividad la creatividad. Porque es casi esta lacha, es lo mismo. Es un machote que se llena. No es algo creativo. No hace honor al significado que tiene en el diccionario la palabra creatividad. Y lo mismo pasa con los directores creativos y con los directores de arte. Qué arte de nada. La creatividad, para hablar de ella, es... Para definirla, es una definición, no tiene que ser la única. Pero es la combinación novedosa de elementos existentes. O sea, es juntar cosas que nunca antes estuvieron juntas. Y eso no pasa en la mayoría de las cosas que vemos o de los mensajes que nos llegan. Yo creo que la publicidad, más allá de toda la terminología que hay hoy, sigue siendo y se sigue tratando de seducir y de convencer. Creo que una marca, un consumidor, lo debe seducir como un hombre a una mujer. Es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de lo que sea en redes sociales, en un comercial, en el cine, o en donde sea. ¿Qué tuitearía yo que la chava que me gusta leería y diría Ah, mira este güey. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Se trata de seducir. Yo creo que hablando de campañas publicitarias, independientemente del medio, hay cuatro. La muy creativa que vendió, la muy creativa que no vendió, la nada creativa que vendió y la nada creativa que no vendió. Yo creo que siempre hay que tirar a ser muy creativos. La nada creativa que no vendió, yo creo que debe ser el 80% de las campañas que están al aire. Y de esas nadie nunca habla, ¿no? Siempre en las conferencias se hablan o de las no creativas que vendieron para hacer el punto que la creativa no funciona. O al revés, de la creativa que vendió para... O alguien usa una creativa que no vendió para hacer su punto que no funciona. Pero nunca se hablan de las que no son creativas y no hicieron nada. Y esas son la mayoría. Y en esas hay que verlas para entender qué es lo que no hay que hacer. Y bueno, finalmente la palabra estrategia que me parece una palabra desgastada y prostituida en nuestro medio, sirve muy bien para la mediocridad. Cuando alguien te critica una campaña y dice, pues está muy chafa, está muy aburrida, está de hueva, tú contestas, ¿qué contestas? Es que está en estrategia. Tiene una estrategia muy cabrona atrás que tú no puedes llegar a entender. No importa. La ejecución final es la ejecución final. Y si es una basura, es una basura aquí y en China. La razón por la cual es bastante mala la creatividad mexicana, porque es raro, no se les hace raro que México sea un país tan creativo y que la publicidad no corresponda tanto. Es raro. O sea, somos súper buenos en cine, somos súper buenos en arquitectura, tenemos premios Nobel en literatura, tenemos un premio Pritzker en arquitectura, tenemos Óscares y Canes en cine. O sea, no dejamos de producir buenos artistas, buenos creativos en México. Uno dice, ¿por qué la publicidad es tan mala? Porque no era necesaria. Porque este país es un país de monopolios, empezando por el PRI. No hay muchas opciones. Entonces, durante 70 años no había otro partido, punto. O sea, no es de que ni siquiera se hubiera... Entonces, no había opciones en la política económica y los monopolios. Pues había una opción de pan, había pan bimbo. No había otra opción más que pan bimbo. Había una opción de entretenimiento que era el Canal 2. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué necesitaba bimbo ser creativo? No necesitaba ser creativo para vender más. Pero hoy las cosas han cambiado, ha empezado a mejorar. Hoy hacemos mucho mejor papel en Canes y otros festivales. Hoy es un país más creativo. Todavía no llegamos. Pero sí creo que estamos en la era de la creatividad. Este es un ejemplo y esas son muy buenas noticias para todos. La creatividad está reemplazando a otras industrias que la verdad eran de hueva. Y nos estamos convirtiendo en los nuevos obreros. Ya no somos tan especiales como fuimos en otras épocas. Porque somos muchos más. Y la competencia es mucho más grande. Y cada vez es más difícil hacer algo bueno. Pero también está padre vivir en un mundo de obreros creativos. Más que en un mundo de obreros que hacen coches. Y bueno, como yo trabajo es empezar por una idea que es grande. Lo que David Ogilvy llamaba una big idea. Una gran idea. Pero con el tiempo esto cambió. Y ahora yo creo que las marcas tienen un gran ideal. Y un gran ideal que persiguen. Y eso lo vemos en marcas como Apple, como Nike. Las grandes marcas que conquistan y conectan con la gente. Conectan a través de ideales. Y esto también es un hallazgo también de Ogilvy. Que me parece una agencia que la tiene muy claro en cuanto a filosofía. No ser egoísta hoy es un buen negocio. Está esto probado. Durante mucho tiempo era al revés. Yo no soy caridad. Yo no tengo por qué meterme en ciertas cosas. Hoy a la gente sí le importa que hagas el bien. Y que te importe la gente para que te compre. Pero otra vez. Regresé. ¿Qué les puedo yo decir? No, porque al final tampoco es que soy el más especialista en publicidad digital. Porque no lo soy. Yo en realidad les voy a decir. Esto es lo que yo sé hacer. Este es un espectacular de Gandhi que ahorita está en la Ciudad de México. Yo soy redactor. Y tengo esta campaña. La llevo y la hago desde hace un chorro de años. Casi 20. 17 años llevo haciéndola. Y entonces es lo que seguramente la recordarán. Los memes que dicen leer evitará no sé qué. La verdad es que leer no evitará nada. Pero bueno, les quiero contar este caso rápido y me parece que aquí está bueno porque es una marca que era totalmente offline. Empezamos esta campaña antes de internet en México. Y estuvo bueno porque cuando llegó internet lo abrazamos de una manera que creo que fue correcta. Y hoy es una marca que vive digitalmente muy bien y muy interesante. Empezamos resumidas cuentas, por hablar de que leer hace bien. Le hace bien a una persona, le hace bien a México y le hace bien al mundo. Es algo bueno. ¿Por qué leer y no ofertas y promociones? Gandhi era una de las más grandes ya. Y la verdad es que daban los mejores precios comprobados. Entonces era algo que podías decir. Hacía más promociones que la competencia. También era algo que podías decir. Y tenía más cosas además de libros. Que también era algo que podías decir. Tenía una gran… Los problemas de librerías Gandhi en 1996, que fue cuando yo piché por la cuenta y empecé a trabajar para ellos. Primero el fundador no creía en la publicidad, pero se retiró, le dio a sus hijos la estafeta. Los hijos decidieron que querían probar una estrategia de expansión, empezar a abrir librerías, etcétera. Y bueno, se cuestionaron si hacer publicidad o no. Entonces, cuando gané el pitch, me llamaron, me dijeron Pepe, todo bien. Vamos contigo. Pero vamos un año. Aquí tienes 700 mil pesos. En esa época era igual poco como presupuesto. O sea, no, mi hijo, aquí tienes 700 mil pesos. Nos vemos en un año y vamos a ver si repetimos o no repetimos, si nos funciona o no funciona, si vendimos más o no. Eso yo creo que pasa a muchas medianas empresas en México. La mayoría no obtienen resultados si no se vuelven a anunciar y perdemos posibles anunciantes que podrían crecer. Entonces, yo recuerdo que me tomé muy, muy, muy en serio esto que me dijo el cliente y asumí esa responsabilidad. Y empecé, también otro problema que tenía era que era visto como socialista, como viejo y como mamón. O sea, era como un viejo marxista barbudo, que si le preguntabas equivocadamente por un título, te iba a voltear a ver, te iba a barrer, te iba a ser feo, te iba a discriminar y te iba a decir que eres un naco. Entonces, pues también como la estrategia, la solución creativa a eso fue darle a la cultura en general y a leer que hasta el momento había tenido una comunicación sumamente solemne. Quitarle solemnidad, empezar a hablar como la gente y decir que la cultura no se trata de ser superior a nadie. Que es lo que hacen con muchos hoy en día, con los memes de Gandhi. Todo se trata de superioridad, leer evitarás que no se quede, le evitarás y siempre va con cosas racistas y clasistas que le pone la gente que habla muy mal de nuestro país. Pero justamente el objetivo de Gandhi fue todo lo contrario, fue hablar más democráticamente y decir que leer se trata de disfrutar la vida. La cultura te sirve para ser feliz, no para ser mejor que nadie. Y bueno, también partimos de la, hablando de creatividad y estrategia, que la creatividad era parte de la estrategia. ¿Por qué? Porque estás hablando de libros, los libros son creatividad. Y otra cosa era, íbamos a usar las letras, eran como el equivalente a un product shot. Lo que vendes es leer, quieres comunicar que leer es divertido, que leer te va a alegrar el día. Bueno, vamos a hacerlo literalmente, que cuando leas una cartelera, te alegre el día. Esta fue una cartelera que se colocó por primera vez en 1999 y fue la primera, la primera cartelera de Gandhi. Yo la quiero mucho, sobre todo por lo que dice. Si quieres ver más carteleras como esta, compra más libros. O sea, era como yo hablando, como diciendo, porfa, esta cuenta me gusta mucho, la quiero seguir llevando. Por favor, ayúdame a que mi cliente no se vaya y que sí venda. Y pues fue como profética y me parece hasta un poquito que tiene onda que esta haya sido la primera. Fue la primera de todas, la primera que se puso en el periférico en un espectacular triple A. Y desde entonces se fueron cambiando. Les voy a enseñar algunos ejemplos de todos estos años. Son 18 años que trato de resumir. El logo era otro, este no es el logo ya de Gandhi. Teníamos esta. Esto fue como en el 2002. Esto era como en el 2003. Esto a lo mejor ya no lo entienden porque también era como en el 2003. Pero era, fue el primer Big Brother, fue un éxito y todo el mundo hablaba de güey, güey, güey. Y el tren del mame en esa época era que el güey y que estos jóvenes de hoy no dicen más que güey. Entonces pusimos esta cartelera y fue un hit. Después de varios años de poner carteleras pusimos esta. La dejamos un mes entero y la gente no sabía qué pedo. Y después de un mes, pusimos esta. Luego al siguiente año esta. Esta es en referencia a Andrés Manuel López Obrador. En algunas elecciones. Esto es algo interesante de esta marca. Esta marca incluso también se anunciaba, aquí no lo traigo, pero se anunciaba en Proceso, se anunciaba en otras revistas. Y realmente sin decir que, digo, tampoco éramos los únicos y ya lo había hecho gente antes. Pero digamos, hoy lo que se conoce en el marketing digital como subirse al tren del mame, Gandhi lo empezó a hacer antes de internet. Como pueden ver. ¿Sabes? O sea, es una marca que se empezó a subir al tren desde muy temprano. Esta es otra. ¿No? Que también tiene que ver con... O sea, estaba, había muchos videoescándalos y el de Beljarano y luego le sacaron otro un video y todos los políticos estaban sacando videos. Y entonces pusimos esta cartelera. Luego Esta fue una campaña de... No sé si pueden leer, pero bueno, dice gracias a los que se esfuerzan por leer. La que sigue me gusta mucho. Como hablando de un beneficio puntual. Y después de un rato, empezó a pasar después de ya varios años que la gente nos mandaba a la agencia y al cliente mails, con sus ideas de cartelera. Entonces dijimos, vamos a hacerlo ya bien. Entonces hicimos un sitio y aquí ya lo empezamos a digitalizar. Hicimos un sitio que tenía el amarillo con el pantone, la tipografía cargada. ¿No? Y el logo ya puesto y la gente nada más escribía su idea, su titular. Y entonces hicimos un concurso de pues quien quiera meta la suya, ¿no? Y se gana un premio, además de publicar la campaña de este año va a ser con puras carteleras de la gente. Ahora sí que contenido generado por el usuario. Y por ejemplo, esta es una, esta la hizo Alan Alexis Ramírez. Me parece además buenísima. Llegaron unas muy, muy buenas y fue un fun hit. Aquí la gente ya había adoptado la campaña. Que me parece una de las cosas más importantes que uno debe aspirar, yo creo, cuando se dedica a la comunicación y al marketing. Que es a que lo que haga se integre a la cultura y después sea parte de la cultura. También, tren del mame. La que sigue fue un tren del mame un poco raro, fue muy dura. Es una cartelera, la siguiente que les voy a poner que estuvo un día al aire, un día. Y fue retirada por orden directa del presidente de la república. Pero alguien le tomó una foto en Twitter y esa foto que alguien le tomó en Twitter se viralizó y salió en primera plana en el país de España, en La Jornada y en Milenio. O sea, fue realmente una cartelera que hizo mucho ruido. ¿Se acuerdan que estaba la guerra contra el narco y había habido muchos muertos? Esta es una de las cosas que… Polémica en México por anuncios y la letra con sangre entra, el país ha de leer mucho. Y ahí está la foto que alguien le tomó en Twitter. Este ya, siendo que lo entienden mejor, no sé por qué. Después, como nos hemos… Ahora sí que ya llegó Facebook, llegó Twitter, Facebook empezó a cobrar. Y lo digo porque al principio Gandhi fue de las primeras que abrió Facebook, Twitter, etc. Y la verdad es que yo llevaba en la agencia, en Ogilvy en ese momento, la de Gandhi y Coca-Cola. Y Coca-Cola batallaba y batallaba y batallaba. Y le metía millones de dólares, dinero y dinero y dinero y dólares, dólares, dólares. Y no llegaba ni a la tercera parte que Gandhi tenía de manera orgánica. Gandhi llegó al millón de likes en Facebook de manera orgánica, sin meterle un centavo. Entonces, eso es lo que generó un poco toda la campaña y todo el tema que traía atrás. Entonces, los posteos en Gandhi son bastante exitosos. Aquí, este fue cuando, durante la transmisión de los premios Oscar. Y si pueden ver ahí, fue compartido casi 4 mil veces y tiene 86 mil 900 likes. Esto sí tiene un poco de boost. Pero no crean tampoco que el cliente le mete mucha lana. Pero bueno, ya con un post de estos, de repente estamos llegando, entre pagado y orgánico, a casi las 2 millones y media de personas. Entonces, eso es lo que yo creo que pasa cuando eres consistente a través del tiempo y generas... Esta tiene 22 mil likes, se compartió 3 mil 70 veces. Esto fue en el... O sea, algunas tendencias que nos subimos aquí en tres tristes palabras. El día del taco, fue un hit el día del taco. Esta le fue muy bien. Con el hoy no circula. Para el día del niño. Bueno, ya vieron que yo le había puesto, me encanta, ¿no? Gandhi empezó a subirse a Twitter, ¿no? Como que dijimos, cuando empezó Twitter, se nos ocurrió hacer un caso que se llamaba Tweet Libros, como un experimento. Y entonces abrimos... No traje el caso, tengo un videocase, pero dura 4 minutos. Eran otros tiempos. Y la verdad, ahorita no hay tanto tiempo y creo que se cuenta más rápido. Abrimos los perfiles de todos los personajes del libro. En Twitter. Le pusimos foto al principito. Hicimos el principito primero. Entonces al principito, a todos los personajes del libro. Les abrimos su perfil, les pusimos su biografía. Les pusimos un lugar donde les podías hacer preguntas y te contestaban. Y bueno, había un lugar donde tú le dabas like a todos los personajes. Digo, seguir a todos los personajes. Y luego en tu timeline podías leer el libro completo del principito. Lo tuiteamos completo. Todos los diálogos de los personajes. Y entonces, si querías ver lo que te habías perdido. Esos tweets se cargaban en un micrositio. Donde había un libro virtual que tú le ibas pasando las páginas. Y venían todos los tweets y todo lo que se habían. Esta cuenta se volvió tan exitosa. Que tuvo más followers que Gandhi mismo. Si ahorita ustedes la buscan ahí, la tienen súper desaprovechada. Tienen alrededor, ahorita ya no tienen más que Gandhi. Pero llegamos a los 250 mil followers. En un momento en donde, tanto que Twitter la agarró. Y ya cuando te inscribías a Twitter, te lo daba como una recomendación. De inicio. Y eso así también de manera orgánica. Hoy tuiteamos dos libros, dos novelas completas. Hoy el cliente en realidad lo usa más para decir. Por favor, sigue a Gandhi y ve nuestras promociones. Está bastante mal. En México. Pero les traigo aquí algunos ejemplos de otras cosas que hemos hecho en digital. Para que vean cómo llevamos todo el tono y manera de Gandhi a digital en algunos casos. En México, las faltas de ortografía son muy comunes. Esto es un claro indicador de que la gente lee muy poco. Por eso, librerías Gandhi, con el apoyo de Google México, identificó las palabras con falta de ortografía más buscadas en Internet. Desarrollando una estrategia digital donde cada vez que alguien ingresaba a una búsqueda con una palabra mal escrita, recibía un mensaje que hacía evidente su error de forma divertida, relevante y oportuna, mostrando enseguida la palabra escrita correctamente. Finalmente, esto llevaba al usuario a la tienda en línea, donde podría adquirir un libro relacionado con el tema de su búsqueda. De esta forma, con una mínima inversión y utilizando un medio de forma poco común, logramos más de 5.917 clics, un incremento del 36% en visitas al sitio, y lo más importante, vendimos millones de libros y llevamos a México al primer lugar en índice de lectura a nivel mundial. Ok, no, pero logramos que más personas se acercaran a la marca para seguir leyendo. ¡Gracias! 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 Estas cosas, yo no vendría y les diría, así se tienen que hacer, los resultados fueron grandes. Yo creo que gran parte de la época que vivimos y lo que la hace increíble, es que podemos experimentar y nos podemos dar el lujo, en ese momento nadie es que sabía exactamente cómo se debía utilizar Instagram y cómo se monetizaba entonces realmente fue no tomarte, no estresarte tanto tomarte las cosas un poco más a la ligera y divertirte y experimentar y vas aprendiendo cosas y esto, lo que les decía, el sentido común está aplicado aquí, pues esto me hace sentido común no sé si va a funcionar pero me parece que es algo que Gandhi haría en Instagram y que es una forma distinta de que una marca use Instagram, claro no para toda la vida es una activación, es un ratito pero llevó muchos followers a la cuenta que ahorita está bastante mal usada pero bueno me voy a saltar algunos porque me he extendido mucho y estoy muy chorero esta es otra forma Gandhi siempre ha encontrado formas innovadoras de acercar la lectura a la gente y esta vez utilizó Google Maps para crear calles de autor de librerías Gandhi ¿cómo lo hizo? aprovechó la colonia Polanco de la Ciudad de México en donde sus calles llevan el nombre de grandes escritores de la literatura universal ¿cómo funcionó? cuando el usuario buscaba una dirección con el nombre de un escritor en los resultados aparecía la dirección buscada y un anuncio con el nombre de ese autor la recomendación de un libro y un link para comprarlo en gandhi.com.mx en donde podía ver también otros títulos se generaron anuncios para casi 100 autores los resultados fueron muy alentadores un promedio de 500.000 impresiones y 5.000 clics diarios ellos no solo encontraron una calle también un libro sigue leyendo Libre Vías Gandhi ok me quedan 10 minutos entonces me voy a saltar muchos casos luego si quieren puedo encontrar la forma de que me los pidan pero bueno hemos hecho muchas cosas en digital es algo que es un lugar en donde estamos constantemente haciendo cosas les quiero presentar eso es Gandhi eso es Gandhi como caso les quiero enseñar otro caso eso que a mí en lo particular me da muchísimo orgullo haber participado y haber hecho esto hablando de digital ahorita les cuento bien la historia veamos el caso en julio de 2011 un millonario discriminó y golpeó a un empleado de la recepción de su apartamento de lujo llamándolo maldito sirviente y estúpido indio solo porque no pudo traerle un gato hidráulico 30% de los mexicanos sienten que sus derechos no han sido respetados por no tener dinero su grupo étnico o género entre otras razones según la encuesta nacional de discriminación realizada en 2010 la sociedad mexicana es una sociedad que discrimina y este video que le dio la vuelta al mundo es solo un ejemplo las redes sociales no son la excepción es muy común ver en twitter hashtags o etiquetas que discriminan por nivel socioeconómico raza preferencia sexual o género y varios de estos tópicos terminan siendo de los más mencionados tweet balas una idea de contenido para el museo memoria y tolerancia de la ciudad de México que necesitaba ser un punto al respecto de este grave problema pues tiene la misión de promover la diversidad y tolerancia tweet balas consistía en una instalación física diseñada mecánicamente por la universidad nacional autónoma de México y un micrositio que trataba de exponer una pequeña parte de la discriminación de todos los días en las redes sociales en tiempo real la instalación contaba con una pistola de gotcha conectada a twitter que disparaba contra la palabra México manchándolo con pintura roja cada 20 tweets que alimentaban un hashtag discriminatorio al mismo tiempo en tweetbalas.com la gente podía navegar a través del experimento artístico y sociológico y pasando el mouse sobre los impactos de pintura los usuarios responsables eran expuestos junto con sus tweets menos de 18 horas después del lanzamiento el hashtag tweet balas había sido mencionado más de 2.000 veces teniendo un alcance a más de 11 millones de usuarios hoy se puso en marcha la aplicación bueno lo que es gato tweetbalas palabras que lleguen a México que busca combatir la discriminación el tema de la discriminación en redes sociales fue puesto en el debate nacional los periódicos más importantes y cadenas de televisión cubrieron la noticia e importantes líderes y organizaciones de derechos humanos comentaron la acción para el día 18 del lanzamiento de tweetbalas la publicidad gratuita estimada por menciones en diferentes medios estaba cerca del millón de dólares este bueno entonces otra vez me voy a me voy a sacar perdón pero no 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 me 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 extendí demasiado pero les quiero enseñar un par de cosas para cerrar con unas conclusiones esto es algo que hicimos para Indio a principio de este año en febrero hay algo sobre su fotografía de una manera muy muy simple es no mecanical es emocional es viene de su alma cuando sientes eso dices ah es chivo es un sentimiento de autenticidad immersiveness organismo exploración él está en un nivel donde él no está más afraid y es increíble eso es lo que me encuentro tan revolucionario sobre él es que no se espera para ser aquí es el lugar de la B.P. él dice aquí es donde deberíamos estar para ir cerrando aquí el comercial te mandaba a una red pero bueno lo que creo que tiene en común tuit balas y luego esto es que es ir un poquito más allá del brief y otra vez usar el sentido común el museo era un museo del holocausto querían ser más que un museo del holocausto querían hablar de qué por qué no era necesario un museo del holocausto en México y era para que nunca pasara aquí algo igual y el holocausto empezó con estereotipos con insultos que aparentemente son no tan graves pero que sí lo son y que traen mucho odio y mucho desprecio atrás México es un país sumamente racista sumamente clasista no está en el debate en la mesa de debate no está en la discusión entonces quisimos poner el tema y que se hablara del tema y creo que lo logramos bastante bien con muy poco dinero usando mucho el sentido común y siendo observadores y apelando también a los sentimientos de la gente y eso llevándolo a una marca como Indio de Lubez es que una marca mexicana buena rebelde pero que quería inspirar a más mexicanos a rebelarse y a ser auténticos de repente esa pieza me parece que es una pieza hasta cierto punto de contenido es una pieza que hizo Lubezki con total libertad y me parece que apela a los sentimientos y que toca y otra vez es de sentido común y al final es lo que yo creo que es lo importante que no importa la tecnología seguimos siendo seres humanos y nos toca lo mismo y el tema que nos tocaba como seres humanos en una película en los años 20 nos sigue tocando hoy esas cosas no cambian la tecnología puede avanzar todo lo que ustedes quieran tocar las emociones y la importancia de tocar a alguien eso sigue igual y un ejemplo de cómo le quisimos sacar partido después de filmar con Lubezki teníamos 30 horas de material de Lubezki yo decía esto es un tesoro para un pinche spot que salió nada más tantito qué hacemos con él para que la gente lo disfrute entonces teníamos por un lado una cámara que había estado filmando a Lubezki hacer su trabajo todo el tiempo por otro lado otra cámara de Lubezki e hicimos un sitio que quiero que vean antes de terminar un saludo Gracias por ver el video. 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 Yo cuando llegaron las redes sociales me puse muy feliz porque dije esto va a cambiar el país y la verdad hasta ahorita no ha cambiado y ustedes saben mejor que nadie cómo hacerlo y yo los dejo con un brief de que hagan una revolución con lo que saben hacer y cambian este país de una vez por todas. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 narcotrúyelos. Haz que no sea tu campaña sino que sea su campaña de los dos del equipo. Gracias. Hola Pepe. Buenas tardes. Pues super chida tu presentación. La frase de final estuvo buena. ¿Cómo haces que la publicidad, considerando que su medio es entretener, no ayudar directamente, como yo como joven puedo usar la publicidad para hacer mi país un mejor lugar? Tú sabes mover gente, eres experto en eso, muévela para una buena causa, no nada más para comprar refrescos, es nada más, es cámbialo, observa a la gente, ve cómo funciona, a qué estímulos responde y cuestionala. Y de qué me sirve cuestionar, en que generas algo y haces algo un poquito más, usas lo que sabes hacer para una causa mayor, vas a seguir vendiendo y lo vas a seguir usando para vender, pero también lo puedes usar para ser un mejor país, donde además, siempre se malentiende estas cosas en México, o sea, estamos tan acostumbrados a vivir como estamos y con las diferencias sociales, que creemos que está bien así y que estar, por ejemplo, haciendo anuncios para Coca-Cola, automáticamente nos deja que a la gente, por ejemplo, pobre, no nos importe y nosotros estamos del lado de los ricos, poderosos, multinacionales, malos y tenemos que apoyar eso. Yo lo que te digo es, 60 millones de personas en la pobreza, son 60 millones de clientes potenciales para Coca-Cola, saquemos a 60 millones de personas de la pobreza, con el poco o mucho poder que tengamos como comunicadores. Gracias. Gracias, Pepe. ¿Cómo estás? A lo mejor siguiendo un poquito la idea del chavo de aquel lado que preguntaba, ¿qué sería para ti primero la parte de ser una persona o digamos que la parte de ser el creativo o la parte de encontrar a aquel que crea en tus ideas? Porque de repente se entra en un círculo vicioso, ¿no? Y sobre todo con empresas muy, o industrias muy tradicionalistas, que dices, bueno, a lo mejor yo tengo una idea muy padre o creo que puedo hacer un producto muy padre pensando esta idea, pero ahí la empresa no te la compra o al contrario, tienes que estar peleando primero con una empresa para que crea en ti, o alguien que te valide, que te respalde, que lo puedes hacer para que esa persona te dé un poquito, te suelte la inversión, que es a veces lo más complicado, ¿no? No sé qué sería para ti primero. No, totalmente, pero ese es el reto que tenemos todos y yo lo tuve, entonces lo que hay que hacer es que, lo que hay que entender del marketing también, es que hay que pensar en las marcas como personas, pero también en las personas como marca, es decir, tú eres una marca, entonces hazte tu estrategia de marca tuya, para que los clientes te compren a ti y luego no te cueste trabajo vender. Pepe, ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo, que un servicio se vuelva un producto? En el caso de los diseñadores, por ejemplo. Haz cosas maravillosas, haz un diseño, aquí estamos rodeados de diseño, que tu diseño fuera ese, que haría que todos volteamos a ver y nos preguntamos quién hizo eso. Las cosas buenas siempre provocan la pregunta, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso, Carol? Yo quiero saber quién hizo eso. Ya es un producto, en ese momento es un producto. Hola. Hola. Yo también tengo una pregunta referente, en mi escuela analizamos mucho el caso Gandhi, no sabía que tú habías participado en él, te felicito demasiado. Gracias. Por ejemplo, me ha tocado mucho en el caso que tú dices, que usaron las palabras, bueno, digamos, el diseño, la imagen, fondo amarillo y una frase, y lo usaron como referencia. O sea, si no lees va a ser como Peña Nieto o frases que, como tú dices, no iban con lo que, no era tu estrategia, vaya, o sea, no era la idea. La idea no era ser como otra vez atacar o ser otro vehículo más para que la gente se agarre y se sobra al tren de mame, ¿no?, de criticar al presidente, de criticar a todo. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? O sea, haces algo, lanzas tu campaña, lanzas tu anuncio y resulta que la gente lo agarra para hacerle una burla o para cambiar el tema de lo que tú querías decir. ¿Qué pasa? No, no tengo la respuesta, o sea, no me gusta nada, me excepciona bastante, otra vez habla de lo que somos los mexicanos como sociedad, porque hay unos fuertísimos que me da hasta pena repetir, ¿sabes? De lo que la gente es capaz de escribir en este país para agredir a otros por raza, por dinero, por este… o por lo que sea, ¿eh? Este… pero no, la verdad no tengo la respuesta a eso, o sea, y con el cliente lo hemos hablado y si responder, si no responder, obviamente negamos que los hacemos, porque además atacan mucho a Gandhi, o sea, todo el tiempo le están diciendo ¿cómo es posible que estos mensajes…? No, pues los hace la gente y ya se salió el control y pues no hemos sabido cómo hacer, intentamos cambiarle el layout a la campaña como para despegarnos del amarillo, este… pero no funcionó y entonces los que aman la campaña empezaron a pedirla de vuelta, el layout clásico, entonces, o sea, no, 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 no tengo la respuesta, es horrible eso, es una situación de crisis que no hemos sabido todavía la respuesta. Gracias, eh, buenas tardes. Oye, eh… Perdón, ya. Sí, mi pregunta es, lo que decías, eh, aquí lo que es lo que tratamos de hacer es la creatividad. Si pones, si tú pones una campaña con creativo todo el tiempo, vas a… potencialmente puede ser una cosa muy cara. ¿Por qué? Porque, bueno, eso cuesta, es un diseño individual y todo eso. ¿Qué parte… buscando llegar a eso, qué parte sí la dejas en creativo y qué parte sí la conviertes un poquito más en proceso, un poquito más estandarizado que te pueda dar algo de muy buena calidad, pero a lo mejor a un menor costo que todo 100% creativo? Es que, sí, pues es un poco como trabajan las agencias, es lo que hacen, o sea, es que ese es el problema, yo creo, pero eso, yo no creo en estandarizarlo, de ninguna manera, porque en ese momento somos un commodity. O sea, en ese momento cualquiera lo puede hacer, en ese momento cualquiera te multiplica lo tuyo y no tiene nada de alma, no tiene alma eso, caro, no tiene, ¿sabes? Y el problema no es eso, porque si no tiene alma y venden las campañas y le sirve a Coca-Cola todo bien, es que no le va a servir, cabrón, porque es algo estandarizado. La gente llega a un momento que ya detecta eso y no responde a eso, hay que estar sorprendiendo, hay que estar… y para eso no funciona estandarizado. Ojo, nos estandarizamos todos, suena muy bonito decirlo, pero hasta yo me estandarizo, o sea, pero hay que luchar contra eso. Bueno, yo tengo una pregunta necia, en la escuela y durante todo el tiempo que estuve estudiando la carrera de comercio, nos enseñaron a vender, el concepto, todo giraba a compite, haz las cosas para que la gente te compre. No importa lo que hagas, lo ideal es que ellos te compren, aunque los engañes. Incluso en las empresas en las que he trabajado me he dado cuenta que así funciona, o sea, es la creencia. Yo cómo puedo hacer para en lugar de vender, enrolar, porque me doy cuenta que por ejemplo las cosas de Gandhi van en contra de muchas cosas que me enseñaron, que por ejemplo es la parte de las ventas, y cómo te paras tú, así, cómo te paras y haces las cosas que tú crees, pero haces que también que funcione, o sea, que sea una campaña exitosa que también funcione en dinero, no sé cómo decirlo. No, te entiendo perfecto, lo que pasa es que no es que la campaña Gandhi no venda, o sea, no necesita tener un letrero, pero justamente el tema es que no necesita tener un letrero de compra, compra libros. Es una forma más sofisticada de vender, es una forma actual de vender. Pero esa campaña está vendiendo, no, créeme que ese cliente no hace nada ni para enrolar, ni para que se vea bonito, ni para que se reír. Güey, cada peso lo cuestionan, cada peso, no, 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 o sea, y esto, echar desmadre 20 años haciendo frasecitas para hacer reír, no creas, cabrón. ¿Sabes? O sea, es una lana, ahorita eso empezó con una sola cartelera, pero hoy son 25 carteleras. Gandhi empezó, cuando yo tomé la cuenta tenía 5 librerías, hoy tiene 36. Hoy es seminacional, empezamos con una cartelera y hoy hay 50 en todo el país. Entonces, claro que vende, es una campaña que ha vendido, lo que pasa es que lo tienes, genera awareness, genera top of mind, y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor llega Navidad y tú quieres ir y regalar algo de Gandhi para quedar bien, y entonces, pues ha ido más gente, ¿qué es lo que pasa? Que de repente abrían en Jalapa una librería donde antes no había Gandhi, la gente ya conocía la campaña y en el momento que abrían las librerías ya se llenaba el primer día, claro que es para vender, es otra forma de vender. Yo, hola, soy Boni, yo estudié criminología, pero en mi universidad me dieron también negocios, dentro de mi, pues, ¿cómo se dice? Lo que me van enseñando y emprendedurismo, liderazgo y todo ese rollo. Entonces, yo creo que lo que es súper importante es que nosotros como universitarios aprendamos a utilizar todas las herramientas que nos da nuestra universidad y no ir a calentar la banca o estudiar y ya. Entonces, conforme a lo que a mí me han enseñado y he estado también en empresas y demás, pues mi pregunta es, actualmente, bueno, hace un momento mencionaste sobre tu generación y nuestra generación y que pues nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo y no ser envidiosos y aprender que tenemos diferentes, no sé, yo soy criminóloga, otro es marketing, otro es otra cosa y podemos hacer un proyecto súper chévere, ¿no? Pero, tú que ya estás en esta industria, ¿cuáles son los conflictos que tú consideras que actualmente se enfrentan o se van a enfrentar entre tu generación y nuestra generación? En cuestión de, pues, de empresas, de todo lo que tú, pues, has desarrollado durante tu labor. Pues, son las cosas que valoras, no creo que, o sea, pues es un poco los millennials, ¿no? Y todos, ustedes seguramente conocen miles de estudios sobre los millennials, este, ¿cómo ves el trabajo? O sea, ¿no? O sea, mi generación era workaholic, trabajar hasta las 4 de la mañana, es todo el valor del trabajo, es lo único que importa, a lo mejor ustedes valoran más otras cosas, que todo eso me parece que está muy bien. No sé si necesariamente, es un conflicto, porque sí, por ejemplo, a las reuniones a las que yo voy, sí se quejan de eso. Estamos en pedos porque estos trainees millennials no me duran ni un mes, porque llegan, se van de hippies a no sé dónde, y se van no sé qué, y entonces no entienden el valor del trabajo, y entonces a las 5 se van porque tienen otra cosa que hacer, y me dicen así, me avisan, no me pide permiso, qué barbaridad, me tienen que pedir permiso. Pues sí, esas cosas, pero eso va cambiando, y según sé, me decía el otro día mi esposa, que la generación Z ya no, la generación Z ya le gusta otra vez trabajar y ser workaholic. Entonces, pues así, siempre, como que cada generación es contraria a la anterior, y pues yo creo que estrictamente es el mismo conflicto generacional. De lo que yo me hablaba, es que lo que sí no tuvo mi generación fue el poder que ustedes tienen, y yo lo usaría para hacer cosas más interesantes. Sí, gracias. A ver. Gracias. A ver, yo soy diseñadora, Gandhi está poca madre, pero esta campaña de Gandhi, Gandhi se convirtió en la campaña, o sea, Gandhi es la campaña. Mi duda aquí es, cuando comienzas a trabajar en una campaña, ¿qué tanto poder o qué tanta información le das al brief? Porque, bueno, más que al brief, más bien como al manual de identidad de una marca. Supongo que cuando tomaste por primera vez Gandhi, te dieron un manual de identidad. O sea, ¿qué tanto lo respetaste? O sea, ¿qué tanto o qué tanta importancia tiene? Porque aquí creo que, más bien la aplicación superó al manual de identidad. No sé si aplique eso para todas las marcas en las que manejas. O sea, tú decías sentido común, sí, pero ¿sobre algunas reglas? O solo aviéntate con el sentido común. Pues es que las reglas están basadas sobre el sentido común. O sea, ¿sabes? O sea, las tipografías que tú tienes que usar en un espectacular, la cantidad de palabras que tiene que tener y la distancia desde la cual lo tienes que leer para definir el tamaño, te las dicta el sentido común. O sea, no nada más es de que lo leíste en un libro. O sea, es tal cual, si no lo pones con esas reglas, pues no se lee. ¿Sabes? O sea, es como un poco... Lo que pasa es que alguien se dio cuenta de eso, lo estandariza y dice, ¿sabes qué? Siempre a este tamaño se lee bien. Esta tipografía siempre se leyó mejor que la otra, ¿sabes? Y entonces se hace una regla. Preferentemente usa esta tipografía a este puntaje. ¿Sabes? O sea, no existía manual de identidad de Gandhi. O sea, no existía nada. Lo hicimos un poco todo nosotros y es un poco caótico el tema. Pero respondiendo a tu pregunta, no necesariamente la campaña es Gandhi. O sea, Gandhi sí es otra cosa y si vas a las librerías es otra cosa y si tiene una cosa autónoma y ahí interesante, sí pasó a formar, sí superó lo que muchas otras campañas hacen. O sea, si la gente dice, el amarillo es un color corporativo de la empresa y no es, es nada más, lo usamos para publicidad y lo pusimos caprichosamente para que contrastara bien con el negro. Y ahora ya, por ejemplo, ellos ya hasta sus tarjetas son amarillas, todo es amarillo. O sea, ya para siempre. O sea, sí integró cosas de la campaña, sí se hicieron medio uno, pero estrictamente no lo son. Y ahorita ya estamos atrapados, porque sí, ya cuando quieren, queremos irnos por otro lado de diseño, la misma gente nos los reclama y se pone loca y dicen, no, quiero el amarillo de siempre. Bueno, rapidísimo nada más. Te felicito muchísimo por lanzar este mensaje de utilizar ese poder para ayudar a la sociedad. Yo no soy publicista, pero quiero también decirles que yo tengo una asociación civil y como estudiantes, nosotros tenemos que ir generando nuestra marca personal desde que estamos estudiando, no esperarnos hasta que ya salimos para crear algo importante y entonces que otros me crean y me vean. Y hay un camino, las asociaciones civiles estamos migrando muchísimo hacia ya no depender solamente de donativos o hacia potencializar nuestros donativos. Entonces acérquense a asociaciones civiles con causas que a ustedes les muevan. Si se acercan a una asociación civil, trabajan en una campaña, la mueven, hacen algo impresionante cuando están estudiando, su marca personal comienza a crearse. Entonces, pues los invito a voltear a ver a ese sector para poder ustedes también crecer esa marca personal y poner a prueba la creatividad para ayudar a algo. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Hola Pepe, eres una persona que admiro, me gustaría saber, no sé, de tus opiniones o quisiera saber si tienes algún blog o algún canal de YouTube donde pudiéramos escucharte o ver cómo piensas, aprender de ti. Pues tengo mi Twitter que es Pepe Montalvo, arroba Pepe Montalvo y tengo Instagram que es arroba Pepe Montalvo, no tengo un blog todavía y en mi Twitter tampoco creas que digo muchas opiniones, no las pongo mucho públicamente, pero bueno, lo poco que hago está ahí y mis fotos en Instagram que me gustan mucho. Hola Pepe, yo soy estudiante de primer año de mercadotecnia y bueno, quisiera saber tu opinión sobre esto. Desde que entré a la carrera, lo único que han hecho los profesores y la escuela es meterte en la idea de tú como mercadólogo tienes que crear necesidades y satisfacer necesidades, cosa de lo que yo estoy completamente en desacuerdo. Quiero más. Tú como Pepe Montalvo, ¿qué les podrías decir a los que estamos empezando en este mundo y queremos más? ¿Qué nos puedes dar de consejo y qué nos puedes decir sobre esa dogma o doctrina que nos quieren implementar de tú nada más vas a satisfacer necesidades? Pues hacer lo que estás haciendo, me encanta. Lo único que tienes que hacer es creer en ti, que no se te olvide, que entiendas que no hay, que nunca cambies camino por vereda, o sea, que no vayas por atajos, que tengas muy claro a dónde vas y haces bien, porque la escuela no, o sea, hay que hacerla, jamás te recomendaría déjala, obviamente, y la piden y la necesitas en la vida, pero no te dice la verdad. No hay que creerle mucho a los maestros. O sí, pero para hacer mierda lo que ellos están diciendo. Y la mercadotecnia es así. Todas las reglas de mercadotecnia se han roto con éxito. Todas. No hay un libro de mercadotecnia donde digas, esa regla nunca nadie la rompió con éxito. Siempre alguien te va a decir, ah, bueno, pero es que en ese caso, todo lo que quieras, pero se rompió y fue un éxito. ¿Sabes? O sea, todos los dons que te dicen, nunca hagas... O sea, yo a veces lo hacía de verdad, hasta por deporte. ¿Sabes? O sea, me decían así, me acuerdo que me dieron, me decían, nunca pongas la palabra no en una cabeza, en un titular. Y todas, dije, todas mis cabezas las voy a poner la palabra no. A todas. Y algunas eran un hit. Y es una regla hoy que ya, cuando yo entré, era una máxima de la redacción publicitaria. No, porque la gente va a asociar con tu marca lo negativo. No mames. No mames. No pasa eso. ¿Sabes? O sea, pero son... Lo necesitan para dar clase. ¿Sabes? O sea, lo necesitan tener en el libro y decirlo. ¿Sabes? O sea, pero cuestionalo todo. Haz los pedazos. Por supuesto. Está perfecto. Nada más busca los argumentos. Acércate a la gente en que crees. Busca, ¿sabes? O sea, busca con quién quieres trabajar. Porque es algo que la gente a veces sale en el mercadotecnia y les da lo mismo donde. Que no te dé lo mismo. Ve a buscar a una persona, a una empresa que hace las cosas como tú crees que se deben hacer. Y dices, yo voy a trabajar ahí porque yo trabajo ahí. Porque, ¿sabes? Algo para que lo que hagas ya tenga un tema personal. No nada más sea... Empieza a trabajar lo antes posible porque ahí está la neta. Mucho más que en la teoría. Y sigue tu estómago y tu corazón. En mercadotecnia es el estómago. Todo lo que te digan es bullshit. Es el estómago. Muchas gracias. Gracias. Gracias.